Biografía de Christopher Reeve Actor y activista estadounidense, Nueva York, 25 de septiembre de 1952, 10 de octubre de 2004. Su nombre completo era Christopher Dolly-Reeve, más conocido por su papel principal en Superman. Christopher Reeve dedicó su vida a las personas con discapacidades desde que sufrió un accidente que lo dejó cuadripléjico. Christopher Reeve fue el mayor de dos hijos, fruto del matrimonio entre Franklin Dolly-Reeve, novelista, traductor y profesor universitario, y Barbara Petney Lamb-Johnson, periodista. Los padres de Reeve se divorciaron cuando él tenía unos cuatro años, y se mudó con su madre y su hermano a Princeton, Nueva Jersey. Aunque disfrutó de una infancia privilegiada después del nuevo matrimonio de su madre con un corredor de bolsa, tuvo que lidiar con la ira, y la tensión que caracterizaban la relación de sus padres. Reeve solía pasar el tiempo durante su juventud tocando el piano, nadando, navegando o participando en alguna otra actividad similar. Cuando todavía era un niño, alrededor de los 10 años, el escenario comenzó a llamar. Su primer papel fue en la producción de una compañía de teatro de Princeton de The Yeoman of the Guard de Hilbert and Sullivan, y después de esa experiencia, Reeve se enganchó. Más tarde, cuando era un adolescente desgarbado y sin confianza en sí mismo, descubrió que actuar lo ayudaba a superar sus sentimientos de torpeza e inseguridad. Reeve protagonizó prácticamente todas las producciones teatrales de su exclusiva escuela secundaria privada, y también pasó los meses de verano inmerso en el teatro, ya sea como estudiante o como actor. Cuando tenía 16 años, era un verdadero profesional con una tarjeta de membresía de la Asociación de Equidad de Actores, siendo agente. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1970, Reeve asistió a la Universidad de Cornell, donde obtuvo una licenciatura en inglés y teoría musical en 1974. Mientras tanto, continuó su educación dramática, sirviendo como observador entre bastidores en Old Vic en Londres, Inglaterra, y la comedia franquise en París, Francia, antes de inscribirse en la Juilliard School for Drama en la ciudad de Nueva York para realizar estudios de posgrado. La primera asignación de actuación importante de Reeve llegó poco después de su graduación de Cornell cuando se unió al elenco de la telenovela Love of Life. Permaneció en el programa durante dos años, tiempo durante el cual también actuó en el escenario por las noches con varias compañías de teatro de la ciudad de Nueva York, incluido el Manhattan Theater Club y la Circle Repertory Company. En 1975, Reeve se dirigió a California y ganó su primer papel en una película, un pequeño papel en una película de 1978 sobre el desastre de un submarino nuclear titulada Great Lady Dawn. Pero cuando no se presentó ningún otro trabajo, regresó a la ciudad de Nueva York, y apareció en una obra fuera de Broadway que se inauguró en enero de 1977. Luego, para sorpresa de Reeve, Hollywood le llamó con una oferta para hacer el casting de Superman. Al principio, Reeve pensó que la idea era francamente tonta y muy poco teatral, pero cuando leyó el guión, le encantó. Cuando Superman se estrenó en diciembre de 1978, recibió elogios de la crítica casi universales y el éxito de taquilla. De repente, Reeve se convirtió en una megaestrella con todo el bagaje que eso implicaba, incluidas innumerables demandas de su tiempo, una pérdida total de privacidad y el peligro de que se le ofrecieran roles similares a los del Hombre de Acero. Superman II, que Reeve había aceptado hacer cuando firmó para la primera película, tuvo un éxito espectacular en su debut a mediados de 1981. A los críticos también les gustó, y algunos incluso dijeron que era mejor que la primera película. A lo largo de la década de 1980 y principios de la de 1990, Reeve disfrutó de una carrera cinematográfica cada vez más ocupada. Además de retomar su papel más famoso en Superman III, 1983, y Superman IV, The Quest for Peace, 1987, que también ayudó a escribir, Reeve apareció en una docena de otras películas, incluida The Attrap, 1982, Noises Off, 1992, The Remains of the Day, 1993, y Village of the Damned, 1995. El 27 de mayo de 1995, el mundo de Reeve se hizo añicoso en cuestión de segundos cuando tuvo un accidente con su caballo durante una competición ecuestre en Virginia. Reeve cayó al suelo y el impacto rompió las dos vértebras superiores de su columna vertebral, dejándolo completamente paralizado del cuello hacia abajo, y capaz de respirar solo con la ayuda de un ventilador. Reeve permaneció en cuidados intensivos durante cinco semanas mientras luchaba contra la enfermedad, se sometió a una cirugía para fusionar las vértebras rotas en su cuello, y resistió varias otras complicaciones potencialmente mortales de su lesión. Con el valor y la determinación característicos de Reeve, se dedicó a la tarea de poner su vida en orden. Dominó el arte de hablar entre respiraciones de su ventilador. Reeve aprendió a usar su silla de ruedas especializada, que controla soplando bocanadas de aire en un dispositivo de control similar a una pajita. Siempre hambriento de la más mínima señal de progreso, hizo innumerables ejercicios, compitiendo contra sí mismo para mejorar y fortalecerse. Reeve asombró a sus amigos y admiradores al hacer su primera aparición pública el 16 de octubre de 1995, menos de seis meses después de su accidente. La ocasión fue una cena de premiación organizada por Creative Coalition, una organización de defensa de actores que él había ayudado a establecer. Reeve bromeó con la audiencia sobre lo que le había sucedido e inmediatamente tranquilizó a todos, luego presentó a su viejo amigo Robin Williams, quien estaba siendo honrado por el trabajo que había realizado en nombre del grupo. La cena de premiación fue solo el comienzo para Reeve, quien desde entonces canalizó sus energías en una amplia variedad de esfuerzos. Antes de su accidente, Reeve era un activista en nombre de los problemas de los niños, los derechos humanos, el medio ambiente y el National Endowment for the Arts, NEA. Desde entonces asumió el papel de portavoz nacional para los discapacitados, especialmente aquellas personas que, como él, sufrieron lesiones en la médula espinal. También fue fundador de la Christopher Reeve Paralysis Foundation, que recauda fondos para la investigación biomédica, y actuó como un defensor de los discapacitados, y se desempeñó como presidente de la American Paralysis Association. Mientras tanto, Reeve siguió lidiando con las pruebas diarias, y los triunfos ocasionales relacionados con su cuadriplejía. Estaba decidido a caminar de nuevo, uno de sus mayores sueños fue ponerse de pie en su 50º cumpleaños en 2002, y hacer un brindis por todas las personas que lo ayudaron a llegar a ese punto. Lamentablemente, dos años más tarde, Reeve falleció a causa de un infarto agudo de miocardio. Christopher Reeve, el eterno Superman, fue esposo de Dana Morissini desde 1992, con quien tuvo tres hijos y, actualmente, sigue siendo una inspiración para muchos.